Hola mis queridos amigos, gracias por estar nuevamente en este video, en este canal donde hablamos de decoración, hacemos decoración y vivimos la decoración. Soy Loreto Benítez, bienvenidos a Loreto Espacios. Hoy vamos a hablar de la decoración minimalista para el 2021, los cambios que ha tenido este tipo de decoración. Ya hice algún video acerca de la decoración minimalista, dándole los datos más importantes de dónde se había creado, en qué año y quién la había creado también. Y cuáles eran los puntos más importantes de esta decoración, la cual ha sufrido cambio a lo largo del 2020. Uno, por lo que nos ha tocado vivir, que es la pandemia. Obviamente la gente cada vez se vuelve más minimalista porque quiere aprovechar más sus espacios, quiere hacer espacios más libres, espacios más funcionales, y obviamente espacios más limpios. ¿Esto qué quiere decir? Que la decoración en esto ha cambiado. Vamos a empezar por hablar de la paleta de colores. El color que rige y que es la base de la decoración minimalista es el blanco y el negro, con algunas tonalidades de grises. Pero ahora es un minimalismo cálido, es un minimalismo donde se van a aplicar los colores, el rosa viejo, el beige y los colores terrosos, van a estar dentro de la decoración. Algo que realmente no se usaba. Esto se va a jugar en todo tipo de detalles e incluso en las paredes. Vamos a jugar sobre todo poniendo tonalidades que sean suaves en esta gama de colores, pero que sí ocupe un lugar importante y ya no sea solamente el blanco y el negro. Esto va a dar una calidez increíble a esta decoración. Porque recuerden también que la decoración minimalista se caracteriza o se piensa que es una decoración fría. Entonces esto se le llama decoración minimalista cálida. Con respecto a los muebles en el minimalismo cálido, es muy importante que les diga que va a tener una influencia importante el estilo japandi, del cual vamos a hacer un video específico de este estilo de decoración. Por esto los muebles en la decoración minimalista van a tender a ser muebles bajos, que van a dejar un panorama visual mucho más libre y mucho más limpio. Incluso teniendo ya el estilo minimalista, este estilo, pero incluso con esto se va a enfatizar más. Pero lo importante es que también se va a usar mucho la madera. Madera en color claro y brillante. Para esto los muebles van a ser más mullidos y también van a tener curvas. No van a ser tan rectos como realmente se utilizan en el minimalismo. También la superficie de los muebles van a ser lisas. Ahora, si le quieres dar un toque de elegancia, puedes utilizar el vidrio y el mármol o la piedra. Esto siempre hace que cualquier decoración brusca muy elegante. Con respecto a los detalles en esta decoración, vamos a usar las fibras naturales. El algodón, el yute, el lino, cosas que realmente están involucradas en la naturaleza. Recuerden que antes todo eran figuras geométricas. Como repeto nuevamente, como los muebles también en la decoración eran las líneas rectas. Ahora ya no va a ser así. Van a haber alfombras, van a haber cojines, van a haber lámparas redondas. Todo viene con curvas, con detalles redondeados. Que esto va a darle una mayor calidez. Siempre recordando la paleta de colores, que es lo que nos va a ayudar a hacer el minimalismo cálido. Que vamos a usar el rosa. Usen el rosa. Un rosa que es el rosa viejo. Que no es un rosa intenso. También, por favor, nunca figuras geométricas. Sí vamos a aplicar la paleta de color, pero no metiendo demasiada geometría ni demasiadas tonalidades. Váyanse por un color simplemente. O si van a querer el beige, o si van a querer, no sé, un tierra, un ocre. Colores de este tipo. También es importante que sepan, en las paredes vamos a tener cuadros de gran formato. El minimalismo nunca se caracteriza por tener objetos o demasiadas cosas pequeñas. Siempre opta por esculturas grandes o pinturas grandes o tener un macetón con una planta grande. Pero nunca llenarse de diferentes detalles. Realmente, con lo que nos ha tocado vivir, yo espero que, si les sirven los consejos que les estoy dando, este tipo de decoración nos hace una vida, yo siento, más libre, más agradable, donde tenemos más espacio para convivir. Y bueno, a todas las personas que me han pedido que haga este tipo de video para ayudarlos a cómo rediseñar su espacio, espero que les guste, espero que les sirva. Y bueno, a grandes rasgos, esto es lo que es el nuevo minimalismo cálido. Para que no tengan una casa demasiado fría, sino por el contrario, una casa mucho más acogedor, con pequeños detalles como es la paleta de colores. Les agradezco mucho que hayan estado en este video. Por favor, a los que son nuevos en el canal, suscríbanse. Si les gustó el video, denme un me gusta. Y compártanlo con toda la gente que ama la decoración. Nos vemos pronto. Chao.